Otro día Preocupado Arreglando mi nave para viajar Al espacio Muy despacio Disfrutando mi gafita de estela Tengo tantas cosas que hacer Y no hay tiempo que perder Todo está vacío si no estás En mi nave espacial En mi nave espacial Ven conmigo Y mis amigos Todos giran en el sistema solar Hoy mostriscos De los trincos Y compramos nubes para quemar Tengo tantas cosas que hacer Y no hay tiempo que perder Todo está vacío si no estás En mi nave espacial En mi nave espacial En mi nave espacial En mi nave espacial En mi nave espacial